Entre tu boca y la mía Y es que todo se acaba y termina si dejo de ser lo que soy Bésame, no dudes que un segundo de mi alma Alteras mis sentidos, liberas mi saldad No cabe tanto amor en esta cama Si me dejaras, que bueno es sentir que suspiro de nuevo Que tu roce y mi roce juntos forman fuego Delicada llama que nunca se apaga Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso No sé si tu aliento en mi cuello Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno No entiendo el despertar sin un beso No sé si tu aliento en mi cuello No entiendo el despertar sin un beso Ah...